Música Ve a la gente desde mi negocio mismo que se van a la playa a divertirse en esa playa donde hace apenas 3 horas ha muerto una persona Y cuando llegan vienen muy impresionados con un choque emocional muy fuerte cuando te cuentan eso que salieron a lo mejor 20 y llegan 11 el resto ha desaparecido se lo ha tragado el mar Y ahí sacamos 12 cadáveres eso fue, además había niños, mujeres había de todo Esta playa es la tumba es una tumba europea